¿Qué onda mi gente? ¿Cómo estamos? Me encuentro muy emocionado de presentarles el nuevo modelo de clarinete de la marca AO Music modelo SZ, es un clarinete en CMO con 18 llaves de pasta, además llaves de níquel de alta durabilidad con fabricación totalmente artesanal sin moldes que va a producir un excelente sonido tanto como para el frío como para el calor la afinación va a estar estándar, la afinación no se va a mover de lugar, es un clarinete que en lo personal me fascina el sonido un sonido amplio, un sonido potente y brillante y está disponible para todos ustedes a un precio especial para las primeras personas que logren preordenarlo así que está disponible para todos ustedes, manden un mensajito ya en este momento al whatsapp que voy a dejar en este video y bueno, totalmente disponible para todos ustedes para que lo preordenen mi gente, modelo SZ vastoso, amplio y brillante, ahí les va, viva la vida con el clarinete SZ, espero les guste y bueno, vamos a ver, viva la vida con el clarinete SZ, espero les guste como ya escuchaste como ya escucharon mi gente, es un clarinete que en lo personal me fascina el sonido, excelente afinación un clarinete hecho tanto para estudiantes como para nivel profesional, ustedes van a ver que este clarinete me lo voy a llevar a las giras con la original banda de limón y bueno, este clarinete ya está disponible para que tú lo preordenes desde ya, las primeras personas que tengan este clarinete que lo preordenen van a tener un descuento especial así que toda la gente interesada, manden un mensajito en este momento que estaré atendiendo sus mensajitos para decirles cuál es el precio de este hermoso clarinete y como ya lo saben, en la empresa AOMusic envíos gratis, envíos gratis a toda la gente que compre este clarinete SZ y un descuento especial para las primeras personas que lo adquieran envíos gratis a toda la República Mexicana de Estados Unidos desde donde me saluden, se los envío, se los hago llegar así que ya está disponible este clarinete SZ lo estarán viendo muy seguido en videos que estaré subiendo y bueno, espero les haya gustado ese sonido, este hermoso clarinete totalmente disponible para todos ustedes para que lo preordenen mi gente modelo SZ